Muchas gracias, pero retomamos el contacto ahora desde BPS. Ayer tuvimos al vicepresidente de la institución, Daniel Grafiña, que hizo una serie de denuncias de situaciones irregulares dentro del BPS y hoy Sixto Amaro, director por los jubilados dentro del Banco de Provisión Social, pretendía hacer una serie de especificaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con un equipamiento médico que se compró hace algunos años ya y que según el propio Grafiña, hace tres años por lo pronto que está dentro de una caja o un equipamiento médico de radiología para crena de ser, que costó 147 mil dólares. Amaro, al respecto, ¿qué se puede especificar? En primer lugar, nuestra confirmación absoluta de que el equipo que está en el DEMEQI es el apropiado y el mismo que se compró por 147 mil dólares hace algunos años. No es que sea otro como señala Grafiña. De ninguna manera, es más, ese equipo fue comprado con la anuencia de nuestra más alta jerarquía de administración del BPS, de finanzas, se llamó a licitación, se atendieron las licitaciones y la mejor oferta con la máquina que se solicitó fue la que finalmente se compró. Luego, sí, hubo problemas en lo que tiene que ver con la instalación de la misma porque había obras en el edificio que ocupa el DEMEQI. Luego que las obras se terminaron, hubo problemas con la instalación cuando se hizo todos los trámites por la electricidad, por la energía. UTE incluso planteó hacer una subestación de UTE para que pudieran funcionar ese y todos los aparatos que tiene el DEMEQI para atender a los niños, a los ciudadanos que tienen enfermedades congénitas o las conocidas enfermedades raras. Amaro, o sea, el equipamiento hace tres años que está ahí, y es el que compró el BPS por ese monto, pero no se ha podido utilizar porque no están las condiciones adecuadas a nivel de instalación de UTE. Luego se resolvió este tema y qué es lo que se constató, que faltaban dos piezas. Una de las piezas ya está en el DEMEQI y la otra, como es de exportación, va a llegar antes del 31 de agosto. Es decir que en septiembre estará funcionando este aparato que es fundamental para poder trabajar con radioscopía, con personas con discapacidad. Ahora, ¿por qué llevó tres años todo ese proceso? Y por las dificultades que hubo en todo el tema que hace, ya lo dije, a los edilicios, a las instalaciones de la energía para poder en funcionamiento a este aparato. Y allí los servicios del BPS actuaron con los tiempos que la administración pública se da y con las dificultades de que, por ejemplo, una de las piezas no la hay en plaza en el país, hubo que traerla del exterior, ya está acá y esto creemos... El 31 de agosto entonces podría estar funcionando esa máquina. Sí, sin ninguna duda, está todo dado para que ello ocurra. Y nos preocupa muchísimo poner dudas sobre el funcionamiento de la gestión del Banco de Previsión Social, dado que servimos en el DEMEQI una prestación de salud que ha tenido y tiene un reconocimiento enorme en todos los sectores del país. Amaro, quiero aprovechar a consultarle para poder aprovechar este tiempo del móvil en Arriba Gente, a la situación también de la denuncia de unas 600 viviendas para jubilados del BPS que están ocupadas a nivel país. Usted, por la información que me brinda, certificada por BPS, hay 399 en total. ¿Por qué esa diferencia entre lo que plantea Grafinia y la información que se tiene del banco? Seguramente tiene que ver con que se han tomado de los núcleos básicos evolutivos, que son un programa de vivienda que ocurrió allá por los años 90, que fue siempre desestimado por las autoridades del BPS. Luego constatamos que esas viviendas que fueron hechas con dolmeniz tienen elementos que son cancerígenos. Tratamos de sacar a los adultos mayores de ese tipo de vivienda. Lo hemos logrado en una gran proporción. Hemos entregado esas viviendas al Ministerio de Vivienda y este proceso está en pleno desarrollo y seguramente pudieran haber por esa vía algunas viviendas que el Ministerio de Vivienda tiene que entregar y tiene que modificar, arreglar a quienes ellos consideren que deben hacerlo. Acá, los núcleos de vivienda del BPS, nosotros podemos decirlo con toda claridad. Tenemos 60 en Montevideo, complejos habitacionales, tenemos 121 en el interior, tenemos 181 complejos de vivienda en todo el país que albergan a 5.259 familias. Tenemos otras modalidades de entregar viviendas. El alquiler a quienes están en programas de vivienda. Las dificultades de construir viviendas los alejan en el tiempo. Le damos las posibilidades de conseguir un subsidio por alquiler. Con el fondo de vivienda pagamos 1.100 alquileres. Para aquellos jubilados que necesitan una vivienda y no son autoválidos, hemos entregado 733 cupos camas en hogares de ancianos que constatamos que tienen atención sanitaria, que tienen higiene, que tienen buena alimentación, que les dan una vida digna a estos adultos mayores que no tienen vivienda y que tienen discapacidad. Este programa de vivienda, el lunes 17, entregamos 40 viviendas acá en el centro de estudios del BPS. Amaro, nos tenemos que despedir. Le agradecemos mucho. El tiempo se nos hizo corto, pero bueno, en cualquier otra oportunidad vamos a poder ampliar un poco más sobre estos datos. Muy amable. Tenemos muchísimo para ampliar en este aspecto. Era la palabra del director del BPS, Sixto Amaro.